El zorro que ya se viene, así que preste mucha atención porque más de 50 mil romeristas se preparan para poder ser parte de la tradicional caravana del zorro. Los motores rugirán en la 56 edición del peregrinaje masivo que tiene como destino final la capital centroamericana de la fe. Rugen los motores. Y una multitud se prepara para la peregrinación a Esquipulas. La tradicional caravana del zorro saldrá este sábado desde la plaza de la constitución hacia la capital centroamericana de la fe. Los protocolos de seguridad se han fortalecido y la logística del evento que incluye además de la vigilancia, áreas de descanso y asistencia vial ya está lista para atender a los motoristas que participen. Entre las novedades que se tendrán en esta edición es que habrán comisarios voluntarios que viajarán en toda la caravana, como infiltrados que fueron capacitados por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial para detectar a malos motoristas y reportarlos a las autoridades de tránsito. Desde las 18 horas de este viernes, la Conred activó una alerta amarilla que finalizará con un recuento de accidentes el domingo a las 18 horas. Los organizadores recuerdan la importancia del uso del casco protector, equipo de prevención como rodilleras, coderas y chumpa de cuero.